Que holo, estamos un poquito mal así que entiendan el tono de los que tengo en esta grabación Es también la razón por la que no hemos tenido directo estos últimos dos días Pero es que si estoy mal, mal, mal Pero mejorando, así que lo más probable es que este video sea un poquito corto Y es sobre cómo sacar bendiciones y puros héroes de nivel 3 Exacto, de 3 estrellas Y como a nosotros no nos gusta hacer videos normales Les presento el reto de los unos Es decir, solo comprando fichas de una moneda de oro de costo No puedes comprar la de 2, ni la de 3, ni la de 4, ni la de 5, ni la de 6, ni la de 7 Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Solo las de una moneda de oro de costo Gracias en serio por todos sus mensajes, comentarios y buenas vibras Ya, vámonos a la partida Bueno, cualquier burbuja que tomes, vendes las fichas que sean de nivel 2 Fichas esenciales para lograr esta sinergia Agarra un panda y de daño a Laila o a Miya Porque ellas son muy buenas con el daño Además de estar comprando ya a Saber y a, este, ¿cómo se llama esta cosa? Helcurt La regla número 1 para hacer esta sinergia Para realizar este reto es No subas de nivel a tu comandante No subas de nivel a tu comandante A ver, lo repito nuevamente No subas de nivel a tu comandante No lo subas para nada Y así vas a ir logrando esta sinergia Los primeros en la caja del destino Entonces, ¿qué vamos a agarrar? Pues, daño Siempre daño Otra opción sería la de agarrar cristales Pero, este, depende mucho Yo prefiero daño Si quieres cristales para formar sinergias Ya que con el reto de los 1 Son pocas las sinergias que vas a poder lograr Muchas gracias, 1680 suscriptores En unos cuantos días Están, están que los amo Muchas gracias Otro detalle de este reto Es las fichas que sí o sí vas a usar Por ejemplo, panda nivel 3 Lo necesitamos para que tenga un buen pecheo Miya y Layla Para que tengan un buen ataque Están muy bien Helcurt y Saber Para que sean nuestros asesinos Y espadachines que salten A la parte de atrás llegan daño También están bien Eres grande, Drake Para tener un buen early game Tienes que jugar con todas las fichas De nivel 2 que puedas Es por eso que yo he sacado Todo lo de nivel 1 que tenía Y los nivel 2 los dejé ahí Para ir ganando Porque si vas perdiendo desde el inicio No vas a llegar muy lejos O sea, lo más importante de este reto Es ir ganando lo máximo posible Lo más antes posible Pero sin subir de nivel a tu comandante Lo vuelvo a repetir ¡Gracias! 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 Es que a mi ya tiene mucho más daño Así que ahí fue Esta es la partida contra Kirito Que está jugando con mucho veneno Está muy poderoso Y no he podido lograr nada Pero he llegado al top 2 Quiero ver hasta donde llegan ustedes Este es un reto El reto de los 1 Para que entiendan cuan fácil es tener Fichas de nivel 3 Y para tener tantas bendiciones Perdimos contra nuestro primer video Nuestro Yushon al mar Tan buenas sinergias y las ganamos a todas Pero ese Yushon si estaba roto Nos vemos pronto Adios